Música de mi corazón mira que chula tia mira 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 me meto mi 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 No te vayas, no te vayas ¡Mira, Nata! ¡Mira, Nata! No, más o menos, es bueno, también tú, es igual. Es igual. ¡No, coja el hilo, que se le puede partir! Que no lo lees agarrar después de ahí. Llees agarrar. Tengo prédios. La segunda, señora, ¿sí? ¡Gracias!